José P. Miguel Ángel, os estoy haciendo este vídeo porque de verdad estoy lleno de entusiasmo, de alegría, de... bueno, me está corriendo una energía por dentro muy superior a la que ya tengo, pero es que lo que ha pasado en estos días después de haber vuelto de Miami es increíble. Y os quiero agradecer de todo corazón todo lo que habéis hecho para que mi vida se haya transformado. Solamente en 10 días, José P. Miguel Ángel, he podido conseguir un resultado extraordinario después de trabajar las herramientas que me habéis dado en el curso en Miami. El otro día, el fin de semana pasado, el día 2 de marzo, tuve la suerte de realizar Creando Nuestro Porvenir en las Palmas de Gran Canaria y he podido aplicar todo lo que me habéis enseñado, sobre todo en la venta. Y solamente quiero compartir un éxito espectacular, chicos. He podido hacer una conversión de 26 personas. 26 personas que acudieron al curso, 19 se han apuntado a un curso de 1.000 euros, como te estoy diciendo. Estoy hablando de casi, he completado un 100% de conversión. De 26 personas se apuntaron en el mismo día 16 y al día siguiente se han apuntado otras 3, es decir, 19. En un curso de 1.000 euros. Y todo ha sido gracias a aplicar lo que vosotros me habéis enseñado, tanto en Maestro de Maestros, pero principalmente en RPT. Por eso, quiero daros las gracias. Y a vosotros, compañeros de Maestro de Maestros, si estáis viendo este vídeo, solamente os puedo decir que es una auténtica pasada, una auténtica pasada, el curso RPT te da las claves específicas. Si Maestro de Maestros es espectacular, RPT te va a dar ese nivel para poder ser un número uno. Te lo aconsejo. No puedes faltar en la segunda edición de RPT. Y a vosotros, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias de todo corazón. Os quiero.